Amanece y aquí llega otro aguacero de amor para inspirarnos con el mensaje de Dios para que tú y yo volvamos a soñar, volvamos a vivir. Anímate. Hoy es un nuevo día y hoy son nuevas las misericordias que Dios tiene para todos nosotros. Bendiciones. Hoy nos vamos a la palabra y la palabra hoy habla de legado, hoy habla de herencia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué legado estamos dejando a las próximas generaciones? Hoy la respuesta está en Joel 1.1. Oigan esto ancianos, oigan esto ancianos del pueblo, presten atención habitantes todos del país. ¿Alguna vez sucedió cosa semejante en sus tiempos o en los de sus antepasados? Cuéntenselo a sus hijos y que ellos se lo cuenten a los suyos y estos a la siguiente generación. Joel 1.1.2. Esta palabra nos dice precisamente del legado que nosotros Y la función que nosotros tenemos del legado En el programa que hacemos todos los martes Con mi amada esposa, Dianita Mayorga Llamado Pacto de Amor Para los Matrimonios, para los hijos Para los casados, para los separados Para los que buscamos que Dios nos guíe Para los solteros también Allí teníamos una palabra Y estábamos precisamente hablando De que era la herencia y que era el legado Y mi esposa lo dijo de una manera tan clara La herencia es lo que le dejas a alguien A los hijos, a los familiares Normalmente tiene que ver con algo material Le dejas a alguien El hombre de bien deja herencia a sus nietos Es bíblico poder heredar a los nuestros Dios le gusta Y está el legado que es dejar algo en alguien Una herencia, pero una herencia espiritual O cultural o emocional Esta es maravillosa Y Dios quiere que este legado espiritual Es sumamente importante Porque hay tres cosas Con las que uno puede hacer con su vida Uno puede desperdiciar su vida Uno puede gastarla O puede invertir ¿Qué sería lo mejor? Invertir, por supuesto Entonces, el mayor uso de nuestras vidas Es invertir en algo que dure Es necesario invertir nuestra vida Algo que supere incluso nuestra propia vida Que así no estemos, sigamos viviendo Y eso habla del legado Del legado espiritual Ese legado Legado que queremos dejarle Es lo más grande que uno puede dejar A una generación Poder servir a Dios Con ese propósito que ha creado Él Que llene la presencia de otros De nuestros hijos Y los hijos de nuestros hijos Pero es muy difícil a veces Para la parte de la herencia Podemos trabajar Locamente para poder dejarle A los nuestros algo Y muchas veces Nos enfocamos en la herencia Y olvidamos a los herederos Y les dejamos solamente cosas Pero no les dejamos una herencia espiritual ¿Por qué? Porque no sabemos cómo hacerlo De la otra manera trabajamos Por supuesto Producimos Pero de esta manera ¿Cómo? ¿Cómo se produce un legado? Y hablando con mi esposa allí En el pacto de amor Que puedes verlo todos los martes A las 8 de la noche Hablábamos que Hay que entender primero que todo Que somos una nueva criatura Para poder legar a otros Dice la palabra que por lo tanto Si alguno está en Cristo Es una nueva creación Lo viejo ha pasado Ha llegado ya lo nuevo Nadie puede dar De lo que no tiene Nadie Por eso tenemos que recibir primero La herencia Que Dios nos ha dado Tener claro que somos salvos Tener claro que Que Él ya nos perdonó Dios nos enseña Que si dejamos un buen legado A nuestros hijos Podremos bendecir Óyeme bien Hasta mil De nuestras generaciones Pero si nuestro legado Es malo Es equivocado Vamos a afectar Con graves consecuencias A las siguientes Tres generaciones Entonces Recibir lo nuevo Es importante Dejar lo viejo En el pasado Las angustias Las tristezas Los pensamientos De escasez Toda esa incertidumbre Que traemos Como un hábito Porque eso es lo que Van a estar viendo Nuestros hijos Y recibir lo nuevo Dice La salvación De mis pecados De tus pecados Que fueron perdonados Transitar en la verdad Transmitir lo bueno Que Dios ha hecho ¿Por qué? Porque A Dios le interesa La continuidad De tu vida Y por eso Debemos mirar Mucho más Mucho más allá Y segundo Y bien importante Me esfuerzo Por partir La historia De mi familia Hoy es tiempo De mirar A los nuestros Y de mirar Las cosas buenas Todos tenemos En nuestras familias Casos Difíciles De gente Que Se ha divorciado Ha tenido problemas Con adicciones Ha tenido problemas Con su vida Pero es tiempo De poder ver También las cosas Buenas Que han dejado Que han dejado Nuestros padres Mi padre Tuvo muchos errores Pero yo considero Que es el mejor Padre que tengo Lo honro Viendo las cosas Buenas No más Hablar de las historias Tristes Y quedarnos allí Hoy Es bien interesante Que podamos entender Que Dios quiere Que miremos Más allá De nuestros intereses Que levantemos Nuestra vista Y que pensemos Acerca del legado Que le estamos dejando A nuestros hijos Y los comparemos Con lo que queremos Dejarle Y tenemos Poder En nuestra boca Para estar En vez de De poder decir Como normalmente Decimos Usted sacó El genio De su tía Usted sacó El color De maluco De tal O usted sacó Esa nariz Que tal Si hoy Cambiamos Y decimos Esa disciplina Que tú tienes Proviene De tu tío tal Ese Ese honor Ese empuje Esa tenacidad Viene de esto Y allí empieza Uno a declarar Bendición Sobre los nuestros Porque Dios promete Muchas cosas Para nosotros Hoy es tiempo De prometerle De declarar Y reclamar Promesas Para nuestros hijos Para que ellos Bendigan También sus generaciones Con una nueva Forma de hablar Una nueva Forma de pensar Y cortar Ese pensamiento Escaso Hoy Padre Santo Allí donde estás Hoy reclama Las promesas Para los tuyos Dios promete Para tus hijos Que serán grandes Que serán conocidos Por los demás Haré de ti Una gran nación Te bendeciré Y engrandeceré Tu nombre Y serás de bendición Hijo Hija O aquellos Que no tienen hijos Pueden dejar un legado Como lo hizo El apóstol Pablo Con Timoteo Como lo hizo Moisés Con Josué Nueva Nuevamente Tus hijos Tendrán descendencia Y todos tus hijos Serán Enseñados Por el mundo Y se multiplicarán Hoy Padre Santo Tú has prometido A tu pueblo Que todos tus hijos Serán enseñados Por el Señor Hoy bendecimos Señor A todos A todos Nuestros hijos A todos Nuestros parientes A todos Nuestros nietos Hoy declaramos Y reclamamos Esas bendiciones Que tú tienes Dios Tú has hecho Un pacto Amado Padre Y el Espíritu tuyo Está sobre ellos Sobre nosotros Y la palabra Y la palabra Que tú has puesto En mi boca Es una palabra De autoridad Y créelo Para los tuyos Es tiempo De empezar A reclamar Y a declarar Las bendiciones Que Dios tiene Para poder afectar Muchas generaciones Y que tú seas El antes Cambiar la historia Cambiar la historia Y cortar Con esas maldiciones Que venían De familia Y de generación En generación Padre Santo Hoy derrama bendición Derrama bendición Señor Hasta que sobreabunde Y nosotros Nos encargaremos De reclamar Y de profetizar Para los nuestros Señor Lo que tú has Declarado Dios Vida En abundancia Tú derramarás El agua Sobre el sequedal Y río Sobre la tierra Árida Y tu espíritu Derramarás Sobre nuestras generaciones Y tu bendición Sobre los renuevos Y brotarán Entre hierba Como sauces Juntos A las riberas De las aguas Tú eres el Señor Tú eres el Dios De la descendencia Nuestra Dios En tu nombre Poderoso Jesús Amén Y amén Soy Moisés Angulo Y Dios te dice Yo voy contigo Con este Aguacero De amor Que tengas un día Maravilloso